Hey, avísame si puedo verte Esta noche solo tú tienes el poder Para envolverme y hacer que te ruegue 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 Avísame si puedo verte Esta noche solo tú tienes el poder Para envolverme y hacer que te ruegue 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 Para envolverme y hacer que te que te ruegue Entre mis cuentas Te ruegue ULTA Gracias por ver el video.